Matpuda Probar Yo pruebo Tú pruebas Él prueba Nosotros probamos Vosotros probáis Ellos prueban Llevar Yo llevo Tú llevas Él lleva Nosotros llevamos Vosotros lleváis Ellos llevan Comprender Yo comprendo Tú comprendes Él comprende Nosotros comprendemos Vosotros comprendéis Ellos comprenden Hamnúhata Unir Yo me uno Tú te unes Él se une Nosotros nos unimos Vosotros os unís Ellos se unen Ellos se unen Sonreír Yo sonrío Tú sonríes Él sonríe Nosotros sonreír Nosotros sonreír Vosotros sonreír Ellos sonríen Kojinmalhata Yo bromeo Yo bromeo Yo bromeo Yo bromeo Tú bromeas Él bromea Él bromea Nosotros bromeamos Nosotros bromeamos Vosotros bromeáis Ellos bromeáis Ellos bromean Ellos bromean Obtenan Obta Obtener Yo obtengo Tú obtienes Él obtiene Nosotros obtenemos Vosotros obtenéis Ellos obtienen Ellos Cordero